Música 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 El sol más intenso, en el más cálido de cielo, no se empaja con la luz de tu mirada. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Pero antes de todo Y bueno Y bueno Y bueno Hoy Y bueno 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 a todos los niños y que se nos estén y que lo que encontré y que lo que encontré y que lo que nos cuya también como poderlo liberar y que nos pasamos sinceros como poderlo eliminar y que quisiera volver y que el pueblo no me va a seguir ¡Gracias! 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 Y la digo que ahora desde la primera año ontemente se le haya aprendido el nombre por esta cartet 1989, hay gasolina ahí ahí, la verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡ mégachó! ¡Pero si se acuerdan de su tierra, tampoco no, ¿verdad? ¡Uh! en el lugar donde uno nació bien esta bonita más acá cuando somos respirados bueno, vamos a ponerlo de ahí en el alcohólico, señorita bueno, es más, sí, que no esa noche, como siempre, pues ya saben que los temerarios han tratado mucho al amor, al desamor y si hay algún caso me olvidaré de alguien que tenga una historia así de día, estas descapadoras en cuestión, precisamente, de eso de calor en esta canción la escuchen y la antes de la persona, me puedo sentir bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y ya no olvides Regalas, regalas Mi marquita y nada Por ti Y ya no olvides 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 Regalas Y que será mi Dios y que hay que estar ¡¿Llamas Buena pudor y no olvides Te variation Yo no olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.